Hola, mi nombre es Francisco Puga, tengo 31 años y vengo desde Tuxtla, Guterres, Chiapas. Yo me dedico a imitar voces de artistas. Me siento muy feliz de estar en la semifinal porque realmente hay mucho talento, hay mucha competencia y creo que llegar aquí me ha permitido valorar el esfuerzo que hace cada persona por lograr sus sueños porque sé que me falta mucho para aprender, pero sé que se puede y lo puedo lograr. Francisco, llegaron las tres X de los jueces. Vamos a escucharlos, ¿no? A ver qué opinan, qué fueron lo que fueron sintiendo durante el acto. Horacio, por favor. Mira, si vas a hacer este arte de ser ventríluco, tienes que hacerlo perfectamente. La verdad, el número se te cayó estrepitosamente. Ok. Puga, primero sabemos de tus alcances, sabemos del don que tienes. Creo que hubo mucho nerviosismo en el escenario, eso es lo que creo que hubo, mucho nerviosismo y eso acabó por tirar el número, desgraciadamente. No sé qué opine María José. Querido Puga, yo soy muy tu fan, la verdad. Y a mí me cautivaste desde tus audiciones y la audición pasada también. Creo que tienes un talento impresionante. Y al darnos una audición tan padre la vez pasada, creo que esta vez te quedó un poquito chiquita. Claro, en este momento no vas a poder pasar una siguiente etapa por las tres X que dieron los jueces, pero tu carrera sigue, tienes mucho talento, como lo decía María José, y toda la proyección que te va a dar México tiene talento, yo creo que la puedes aprovechar y la vas a seguir aprovechando a lo largo de tu vida. Y seguiré intentándolo siempre, porque así soy yo. Así me educaré. Un aplauso. Gracias.